Hola como están amigos de XMIYORK, bueno bienvenidos aquí en otro vídeo Ya estamos a 17 de diciembre, para toda la gente que pues que está allá en Estados Unidos Reciban un saludo para recetas y postres, un saludo muchas gracias para toda la gente Todos los que comentan, todos los que nos siguen en nuestro canal Pues muchas gracias, reciban un saludo Y bueno, lo mejor de lo mejor para este fin de año Ya que está terminando, estamos terminando bien el año Y bueno, gracias a Dios pues, todos los que pues están bien, pues hay que agradecer Y los que no, pues hay que pedir, hay que tener fe, hay que tener esperanza Y bueno, para toda la gente pues que nos siguen en nuestras redes sociales Tenemos la cuenta de TikTok, ahí tenemos algunos vídeos también Algo diferente a lo que subimos en YouTube En nuestra cuenta de, más que nada de Facebook Ahí pueden ver algunas fotografías que luego compartimos Reciban un saludo para todos los que pues, seguido nos ven, seguido nos escriben Estamos regando ahorita Estamos aquí en el riego De alfalfa, esto es lo que se comen las vacas de hecho Ahorita pues lo que hemos visto es que tiene plaga Le está entrando lo que es el pulgón Le está entrando lo que es Las plagas Ahorita con el frío, no sé No sé, este Condenado pulgón pues le gusta mucho lo que es el frío Y Se está reproduciendo mucho Entonces pues Hay que fumigar Ahí están las garzas Los patos blancos Les decía yo que anteriormente Pues se iban Ahorita no se van Se han quedado Está sediento la alfalfa Esto es lo que se comen las vacas Literalmente es lo que Hace que dé la leche Las vacas Las vaquitas Está sediento la alfalfa Esto es una Es una plaga también Esta hierba blanca Si no se tiene cuidado Esto acaba con la alfalfa Miren ¿Por qué burbujea? Porque está sediento la tierra Entonces Se va sentando todo el agua Miren Aquí también Anda burbujeando De este lado También anda burbujeando Entonces Esto es síntoma De que De que pues La tierra está sedienta Vamos a dejar que cale Hasta que Pues Pues aguante Otros 20 días En lo que llega Nuevamente el riego Hay todos los que nos escriben Todos los que nos comentan Los videos Ya tenía rato Que no subía Videos Hemos estado algo Ocupados Hemos estado algo Pues Sí Más que nada Ocupados Algo Saturados De trabajo Entonces Ya son vacaciones De Para los alumnos Entonces Pues ya nos da Un poco más de tiempo De 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 Hacer las cosas Más tranquilamente Miren Aquí están los higos Ay 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 Me hundí Vas a cortar Algunos higos Esto ya se Pues ya se echó a perder Aquí están los plantillos De higos De hecho Algo muy raro Que pasa Ya tiene algunos años Es que Los Las plantas Están Ya dando Sus hojas Ya están renaciendo En esta época Que no debería de ser Debería de ser Hasta primavera Pero En algunos lugares Ya los higos Ya tienen hojas nuevas Aun siendo que Apenas estamos en invierno Bueno Todavía ni entramos a invierno Y ya Hay varios Higos Que ya Les salieron Hojas nuevas Tal es el caso Como esto Miren Esta es hoja nueva Miren ya salieron Hojas nuevas Y ya saliendo Saliendo lejos También le sale Lo que son Las frutas Este higo Se le llama Higo extranjero De hecho No es el Típico Típico Higo Que Que hay aquí Que hay aquí Vámonos Ayer fue la inauguración De lo que es La vía iluminada Allá en Izmiquilpan Allá en el centro Dizmiquilpan En lo que es El parque Que bueno Queríamos ir un rato Pero bueno Nos tocaba riego Entonces hay que regar No hay que dejar Que pase el turno Porque si no regamos No crece la alfalfa Si no crece la alfalfa No se puede vender No se puede cortar Y si no se corta Se echa a perder Lo que es Pues esto Que es El trabajo De 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 Que hacemos Aquí en el campo Vamos a ver Hace rato Vi una arañita Por aquí Vamos a visitar La arañita Parece que ya terminó Bueno ahorita Que me acompañaron A dar la vuelta Aquí De hecho Pisando Nos damos cuenta Ya Que ya se Regó esta parte Miren Corrujea mucho Todavía Está sediento Muy sediento La tierra También aquí Miren Es por ello Que se ve Que no ha crecido Mucho Por lo mismo Que Si no le cala Pues no aguanta No aguanta Para crecer Otro corte Una palma Hasta la arañita Es lo que se encuentra Si le agarra La cámara No se enfoca No se enfoca 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 Está bastante grande La araña vamos a ver si se enfoca no se quiere enfocar esta araña ya le destruimos su nido su telaraña bueno ahí lo dejamos de hecho lo iba a tomar pero ya viene el corte entonces el tractor se lo va a llevar son arañas que bueno encuentras en el campo ahorita vamos a sacarle una corte bueno reciban un saludo esto es Xmy York nos vemos hasta la próxima